Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, como todos sabemos estamos encerrados en nuestras casas sin poder hacer más nada Entonces, no sé si se me han fijado, pero todo el mundo está limpiando y está ordenando Y está como haciendo un declorer, como... ¿Cómo se dice? Bueno, no sé cómo se dice Pero la cosa es que están así como viendo que es como la basura que tienen guardado Que es lo que sirve, que es lo que no Y hoy día, yo también quería ordenar Lo que pasa es que yo en la pieza de mi mamá tenía guardada toda la ropa Pero no tenía como... O sea, tenía las cosas guardadas bien Pero estaba como todo desordenado, todo distribuido por todos lados No era así como que un lugar, sino que tenía una cómoda, el closet Y la ropa estaba como tirada por todos lados Y yo vivía con mi pololo, entonces también estaba la ropa de él Sientía que estábamos invadiendo pero demasiado la pieza de mi mamá Aunque mi mamá ahora duerme abajo, pero igual es su closet Entonces decidí comprar un closet Compramos un closet con el José Entonces ahí está La verdad es que luché harto encontrando algo que fuera como funcionar Porque había muchos closets que sentía que tenían como... Como que no se aprovechaba viendo el espacio Hace años que no tenía un closet en mi pieza Siempre he tenido la ropa en la pieza de mi mamá Así que quería de verdad estar segura de lo que estaba comprando Y prácticamente como que obligué al José a comprar el closet Así que bueno, aquí está Aquí abajito tiene tres cajones Y yo creo que voy a guardar como la ropa interior ahí Los trajes de baño Y no sé, lo que caiga ahí Porque en realidad son bien chiquititos los cajones Son así Y son como delgaditos de los lados Pero son tres Y en la parte de acá, eso era lo que les decía Que yo necesitaba que tuviera repisas Así que creo que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco repisas Y ahí abajito está bueno para guardar los zapatos Así que yo creo que eso es lo que voy a hacer Aquí al otro lado también tiene repisas Así que yo creo que este va a ser mi lado Porque ayer le pregunté al José que qué lado quería Y quería el lado de allá Así que aquí va a estar mi ropita Y aquí en la parte de al medio trae para colgar Y ahí arriba trae otra repisa más No sé qué vaya a poner ahí arriba Quizás las cosas que son como más gruesas La sábana o no sé Ahí vamos a ver Y aquí vamos a ver Ahora que lo pienso Debería haber separado la ropa mía con la del José Al tiro antes de poner las cosas aquí Sí que eso es lo que voy a hacer Ya, obviamente se me tenía que acabar la batería Y la cuestión No me grabó lo que estaba haciendo No voy a andar con el micrófono para todos lados Porque si no siento que va a ser como Se va a escuchar peor Y no se va a entender Y prefiero que se escuche así Que se escuche Que se escuche Como con Que ya no tocando el micrófono Así que yo creo que voy a comenzar con la ropa que es del José Porque es como que lo que no tengo que ver Que me quedo y que no Así que voy a como ir ordenando lo que es de él Sus poleras, sus pantalones, sus shorts Y los voy a colocar al lado de allá Como les había dicho Pero primero voy a doblar bien la ropa Bien las poleras Para que les quedaran así como ordenadas Así que traté de poner Como en este lado de acá Todo lo que es del José Y atrás Todo lo que es mío Y también dejé ropa por acá Que no sé dónde la voy a poner Pero eso Así que voy a comenzar con eso primero Como para tener más espacio Para ver qué voy a hacer Porque siento que llegué Tiré toda la ropa en la cama Y debería haberlo pensado antes Como poner primero la ropa del José Y después lo mío Porque al final A ver me dio un desastre más grande Las baterías como que se echaron a perder Y como que ahora no funcionan igual que antes Ahora se puso roja de nuevo Voy a tener que cambiarla Y estoy así todo el rato Cargando una batería Y haciéndola funcionar Y así otra Ojalá que me llegue la que compré luego Voy a comenzar primero Como doblando bien estas poleras Y voy a tratar La verdad es que no estoy segura De colocarlas por color Pero no sé Voy a ver qué me funciona Primero creo que queden Todas del mismo tamaño Para que Sí queden bien Así que aquí tengo Unas par de poleritas Y ahí hay más poleras del José El José lo que más tiene Es poleras Tiene un montón de poleras Así que yo creo que va a estar aquí Su buen Así que eso Hay unas que ya están bien dobladitas Entonces no sé si Que estas las he doblado yo Así que no No creo que las vaya a desordenar Yo creo que las voy a emparejar Nomás un poco ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Y al final hice lo que les dije de... Hice lo que les dije de separarlas por color. Así que yo creo que lo voy a poner así como que las más oscuras a las más claras. Sí, eso voy a hacer. Me está quedando así y se ve igual de desordenado. La verdad, no sé, pensé que el lugar era más grande. Donde quizás voy a tener que usar dos para las poleras ya no estoy segura. Así que voy a ver cómo lo ordeno bien. Que quede prolijo. Y ahí les sigo. Ahí les muestro porque la verdad no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Quiero que quede como bien ordenado y que se vea que está ordenado. No que se vea que lo ordenaron así a la rápida. Eso. Al final terminé poniendo la luz. En definitiva estas no son todas las poleras que tiene el José. Porque sé que hay unas que lavé y que se están secando. Y también hay otras que me faltan lavar. Y yo creo que entre medio de todo lo que hay aquí deben haber más. Pero puse algo así como que puse estas intercaladas como el cuello para acá, el cuello para allá. Entonces como que me cayeron esas ahí. Y puse las más oscuras, las de colores, un poco más plomo. Y aquí las blancas y esa pluma que me quedó ahí. Así que yo creo que así lo voy a ir haciendo como que encaje un poco más y que se vea como más ordenado. Siento que se ve mucho más ordenado de como se veía antes. Así que esa es mi idea. Yo creo que ahora voy a colocar sus pantalones en la parte de arriba o en los polerones. Y ahí vamos a seguir. Decidí que mejor voy a colocar aquí los pantalones. Y arriba voy a colocar los polerones que son como más gruesos. Porque todavía no estamos como utilizando tanto polerón. Entre comillas porque ahora se está poniendo al lado. Así que aquí voy a poner los pantalones. Voy a dejar por ahí ahora los pantalones. Ahora voy a colocarle los chores porque el José tiene... Ay, no me quieren mover. Espérame. Ahí sí. El José tiene un montón de shorts y que yo creo que se los voy a colocar en este de aquí. Espero que se vea bien y que no se vea muy choquito. Ahí sí. Entonces ya más o menos tenían unos par de chores separados porque como tenía el desorden. Quise ir ordenando un poco de los chores que era como que lo que más tenía. Así que yo creo que los voy a ir colocando según como la textura que tengan. Porque tiene de jeans, de tela, de como lycra. Ahora voy a dejar estos de jeans que tiene aquí. Y también lo mismo. Se dan cuenta que puse la pretina para la parte de allá. Ahora este lo voy a colocar para el lado de acá para que queden parejitos. Y que no se note como la diferencia. Estoy poniendo los shorts de esta manera mejor. Porque siento que se van a ver más ya que son más cortitos y no tienen como tanta tela de pierna. Los voy a dejar ahí por ahora porque sé que andan más por ahí. Yo creo que va a ser la palabra que más se repite. Sé que andan más por ahí porque hay ropa por todo un lado. Entonces lo que quiero es que quede todo ordenado. Igual le voy a decir a José que haga como que vea bien con lo que se quiere quedar. Y si quiere vender algo que lo saque. Así se lo vendo, no sé, por yo, por Facebook quizás. O no sé, pero ahí vamos a ver. Por lo menos ahí vamos hasta ahora. Ahora en este cubito que está acá arribita. Yo creo que voy a colocar las cosas que son como gruesas. Los polerones en esta parte de aquí. Así que yo creo que primero los voy a ordenar para que queden todos bien. Y ahí los voy a estar colocando aquí. Ahí sí, algo quedó. Oye, hasta ahora ya estoy, me estoy cansando, pero no sé. ¿Qué más puedo poner aquí al lado? Sí que yo creo que además algo me va a sobrar para ponerlo aquí al lado. Pero ahí están, los polerones. Ven, me quedaba este gigante por aquí. Así que lo voy a colocar hacia el ladito. Quizás me arrepienta heavy de cómo se ve por la luz, pero no importa. Quiero terminar porque ya se hizo oscuro como se pudieron dar cuenta. Ya terminé esa parte de ahí. Lo voy a dejar abierto para que vean esa organización que nunca más la vida va a durar así. Ahora voy a colgar una parte de las chaquetas que tiene, o sea, las chaquetas que tiene el closet. Y como he suelado para allá, las voy a colocar en ese mismo sentido para allá. Que la chaqueta me daba lo que me daba más miedo porque cuando compré el closet salía que venía como bien justito de lo que mide el perchero. Entonces, como que me daba un poco de sustancia, pero al final igual me decidí por este, por lo mismo, como les decía, la organización. Creo que esas son las chaquetas que voy a estar colgando. Queda esto, pero la verdad no sé qué hacer. No sé si doblárselo acá arriba. Queda un espacio, pero yo pensaba como guardar las sábanas ahí. Y las cortinas que no he puesto porque son moradas y siento que no se ven bien con los colares que tengo en la pieza. Pero yo creo que también voy a doblarle esto y se lo voy a poner acá arriba porque literal no hay a dónde más ponerlo. Porque lo que es poleras ahí está colapsado y me faltan las que están en la ropa sucia. Y no sé dónde las voy a poner. Voy a tener que decirle que vea bien cuáles son las poleras que va a querer. Porque aún así yo sé que hay poleras que él tiene que no le gustan y se las dejé por allá para venderlas. Y aún así falta espacio. Y yo creo que debería haber bien en todo ese montón de poleras que es lo que no ocupa. Y venderlo simplemente o no sé, donarlo o hacerlo algo. Así que eso, hasta ahí vamos. Yo les voy a doblar esto primero. Y ahí sí lo voy a poner allá arribita. Creo que por el lado del José ya estaría listo. Al final cambié los pantalones que estaban ahí y los puse aquí arribita. Porque aquí es mucho más grande. Así que los dejé ahí, esos están paraditos y esos están ahí acostaditos. Jayeron bastante. Las chaquetitas. Y lo último que me falta son como su... O sea, puse ahí abajo sus zapatillas también. No sé si habrán como algunas esparcidas por ahí, pero quizás. No sé, eso es por ahora. Lo único que me faltaría sería como su ropa interior. Pero eso lo voy a colocar ahí en el cajón y les muestro una pasa rápida y cuando termine de ordenar eso. Pero eso sería hasta ahora. Así que ahora por fin voy a pasar a mi lado. Esto me va a llevar como 5 horas. No sé cómo mierda voy a editar todo esto. Así que bueno, ahí está eso. La verdad es que sí, se ve demasiado placentero lo ordenado que está. Ojalá dure, es lo único que pido. Aunque dure este orden. De aquí se ve mejor. Ahora a mi lado que voy a comenzar yo creo que voy a ordenar de la misma manera. Pero eso sí, mis jeans sí los voy a dejar a este lado. Creo. O sea, en el lado de ahí arriba. Aquí adentro quiero colocar ahí arribita. Quiero colocar las sábanas porque no sé dónde más ponerlas para tenerlas ahí. Y los cajoncitos quiero guardar las poleras que son como más chiquitas. Así que las poleras mías no las voy a poner aquí porque son como, es como tela más delgada. Así que las voy a dejar en los cajones que está abajo. Así que eso, voy a comenzar ordenando aquí. Y también voy a estar colocando los polerones en la parte de arriba. Así que voy a comenzar con este cortamiento que tengo aquí. No, no. Tengo también este polerón pero no lo voy a poner ahí. Porque es demasiado grueso y siento que me va a quitar más espacio. Eh, estaba pensando que parece que voy a tener que colocar mis pantalones también ahí porque ocupan demasiado espacio. Y tengo muchos polerones y chaleco. Entonces lo que voy a hacer es que como las sábanas no ocupan tanto espacio y eso, lo voy a colocar en este último de aquí. Así que voy a comenzar a poner los polerones aquí arribita. Uy, no se ve. Bueno, ahí se los muestro. Los voy a estar colocando aquí los cortavientos. Tengo estos dos cortavientos con el azulito de siempre. Así que lo voy a colocar aquí. Y de ahí lo más grueso que tendría después de eso serían los polerones. Y que yo creo que los voy a ir colocando según el tamaño. Igual tengo ordenado aquí algunos. Y yo creo que voy a colocar los que son así como en forma de los polerones que son de canguro. Este era del José. Y al final me lo quedé yo. Me acuerdo que cuando recién lo conocí usaba harto ese polerón y me encantaba como se veía. Y al final ahora es mío. Voy a colocar este. Y estos dos polerones que también tengo aquí, que también ya los tengo doblados. Tengo ese plomo. Y este de aquí creo que tenía otro, pero no sé. Que lo hice, quizás lo saqué. Porque igual hago seguido esto de ir sacando como ropa del closet. Por eso que hasta el momento no he sacado nada. Porque como lo hago seguido. Porque como siempre me gano a vender en la feria además. Entonces yo no quiero tener como muchas cosas que sé que no uso. Pero igual yo creo que con las poleras vamos a empezar a sacar cositas. Porque tengo demasiadas poleras. Ya. Así que algo así quedarían todos mis polerones. Los voy a colocar así mismo aquí arribita. Y me cayeron pero perfecto. Así que yo creo que lo que voy a colocar al lado así bien dobladito va a ser este. Que es como bien ocupar tu espacio este de aquí. Listo. Así que quedó perfecto. Y después se los voy a mostrar ahora en este cajoncito de aquí. Y ahora por fin si lo ven voy a colocar los chaliquitos. Voy a colocar los chalicos y también las camisas. Porque también tengo varias camisas grandes y la verdad no me había dado ni cuenta. Así que tengo esta. Esta también la quiero hacer algo. No sé si la voy a hacer vestido o la voy a hacer jardinero. No sé. Quizás busquen por Pinterest alguna idea para hacer con esa camisa. O si tienen alguna idea igual dígamela. Porque no quiero tener así como cosas que no voy a usar. Así que tengo esa camisa. También tengo esta otra que es como amarillita. Pero esta me gusta usarla así suelta. Y también tengo esta. Que es así. Así que estas las voy a colocar así juntitas. En ese de ahí. Y tengo chalequitos. Chalequito blanco. La mayoría de los chalecos son los que les mostré en el haul. En el haul cuando fui al Kike. Así que son todos de ahí. Así que los voy a colocar así. Algo así quedaron los chalequitos. Así que los voy a colocar acá. Y me quedó en el espacio. Así que yo creo que voy a aprovechar de colocar algo ahí. Pero aún no estoy segura de qué. Pero ahora. Lo que quiero colocar aquí abajo. Son los. Los. Los vestidos. Y las faldas. Así que voy a ordenar eso. Para ver cuánto tengo. Y. Y ahí sí como darle. Mire ya caché cuál es la batería que está más mala. Porque esta la tuve cargando todo el rato que grababa lo otro. Y ya sale que tiene la mitad la batería. Y en cambio la otra me duró. Pero entera. Así que esta batería la voy a tener que echar para el lado. Porque está súper mala. Miren ya se puso roja. Qué mal. ¿Con qué voy a grabar? Corré la cámara para este otro lado. Para que vieran que esos son todos los pantalones que tengo que ordenar. Ay ojalá es que no se me vaya a acabar justo la batería. Haciendo esto. Lo voy a tratar de hacer bien rápido. Quiero primero ordenar estos pantalones que tengo aquí. Para ponerlos. Y así poder ordenar el resto. Porque siento que está como prácticamente listo para guardarlo. Espero que esta parte no se vea tan mal. Porque la estoy grabando con el celular. En definitiva. Las tres baterías que tengo. Las tres murieron. Y de verdad que las cargo. Y no quieren cargar. Como que duran cinco minutos. Ni siquiera. Así que bueno. Lo que les había dicho. Era que tenía estos pantalones aquí. En este lado de acá. Y los voy a guardar al tiro. Antes de ordenar todo lo que me quedaba allá. Porque ya me queda eso. Eso. Lo que hay que colgar. Así que. Voy a ordenar esto como por color. Y por textura. Quizás. Para que quede más bonito. Y lo voy a también colocar aquí arriba. Donde puse los otros pantalones. Aquí arribita. Porque siento que caen muchos pantalones aquí. Así que los voy a colocar en ese espacio de ahí. Voy a ver. Voy a hacer. Tratar de caer todos estos pantalones aquí. Para así poder. Tener más espacio en este lado de acá. Pero ya por lo menos vamos avanzando. Así quedaron los poligones al final. Ahí arribita. Igual me queda espacio para colocar algo más. Y así me quedaron los chalequitos y las camisas. Y el lado de acá me quedó espacio. Así que todavía puedo hacer algo en esa parte de ahí. Así que eso. Ahora voy a ordenar los pantalones. Y les voy a mostrar. Ahí sí me quedaron por color. Se ven como mucho más ordenados. Y como clasificados. De como un jeans bien oscuro. Después más clarito. Blanco. Después tengo estos que son de color piel. Y ya ahora último. Ese negrito que es el único pantalón negro que tengo. Así que así van a quedar. Cayeron. Pero perfecto. O sea. Eso lo tuve que poner todo arrugado ahí. Pero al fin cayeron. Igual siento que esto se ve como un poco doblado. Como la diaba para abajo. Pero es que pesan demasiado. Pero bueno. Ahí los voy a dejar. Así que ahora por fin voy a ordenar lo último que queda. La he ingeniado tanto en este video para grabar. Ahora puse el celular en el trípode. Con un cosito que venía cuando compré la luz. Así que espero que quede bien. Ahora sí voy a ordenar lo que tengo aquí. Así que les voy a ir hablando y mostrando. Esto seguramente. Este vestido fue el que hice. La vez pasada se le salió un ganchito. Así que yo creo que voy a tener que arreglarlo. Pero igual lo voy a dejar en la parte de los vestidos. Así que eso vamos a ordenar ahora. Y es que voy sacando algo. Les voy a ir avisando para que así tengan como una idea. De lo que voy a ir dejando. Tengo este vestido verde también que es precioso. Lo he usado de polera y también de como vestido. De como blusita para la parte de arriba queda precioso. Mi hermoso vestido de guinda. Yo creo que lo voy a tener que vender. Porque ya no me cabe. He subido de peso y ya no me queda. Como antes sí que no creo que baje de peso. Sí que yo creo que lo voy a vender. Pero igual lo voy a guardar ahí mismo. Porque en este momento no tengo donde colocar las cosas que voy a vender. Aparte que con todo lo que está pasando. No sé si sea prudente colocar como cosas a la venta. Aquí al ladito voy a ir colocando las faldas. Para así poner las dos en la estantería. Para que me quede bien. Así que ese también va a ser de faldas. Este también tengo que arreglarlo. Así que quizá hago un video arreglando ropa. Porque tengo harto que tengo que darle como un preajuste. Para que me quede así como que descalce perfecto. Otra faldita. Esta faldita blanca. Acá tengo más vestido. Este vestido al final lo uso como para andar aquí en la casa. Porque ya está como súper viejito. Esto lo encontré en la feria el otro día. Y quiero hacerlo vestido. Pero para colocarlo como en cimita. Es como... Se ve súper sensual con esto. Pero obviamente se lo voy a sacar. Y le voy a coser... Lo voy a coser aquí adelante. No que sea abierto. Le voy a coser todo para abajo. Para que sea como esos vestidos de satín que he visto. Que se los colocan encima de boleras negras. Y era justo de leopardo. Así que yo creo que se va a ver bien bonito. Este vestido también lo voy a dejar. Porque también lo uso como para andar aquí en la casa. Porque se me sube un poco. La tela como que se recoge. Así que no es como para andar en la calle. Aquí tengo mi jardinerita. Ah no. Este es un chor. Así que también lo voy a dejar aquí. Voy a hacer ese lado de chor. Esta es la jardinera que hicimos en el video pasado. Que la voy a dejar ahí. Esta es mi jardinera amada de la vida. ¡Venga! ¡Ven! ¡Hola, Luca! ¡Es Luca! ¡Hola, papi! Ponte ahí. Ponte más acá para que la gente... No te enojí. Ponte más acá para que la gente te vea. ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¿Tenés toda guatacochina? Toda esta guatacochina. Mi pellito. Ahora lo único que queda es el pellito. Y los gatitos de mi abuela. Pero son como más tranquilosos gatos. Así que bueno. También tengo este vestido a rayas. También lo voy a dejar aquí con los vestiditos. Tengo este vestido que este también lo quiero vender. De hecho lo tengo hasta con etiqueta. Pero sé que este vestido nunca en la vida me va a caer. Porque es súper delgado. Y es como más cortito. Así que yo creo que para una niña más delgada le va a quedar perfecto. Y la verdad es que es muy lindo. Tengo mucha raya de que no me diga que daba eso. Que supuestamente en la página era como la talla más grande. Así que también lo voy a vender. Pero lo voy a dejar ahí. Y tengo este también que es un vestido largo. Fue el que usé cuando me titulé. Tengo este otro vestido también. Pero este es como más de verano. Así que este también lo voy a dejar aquí. Este lo voy a poner abajito. Porque como no se usa tanto lo voy a dejar acá abajo. Y ahora sí que tengo todo dobladito. Lo voy a estar guardando. Y mejor lo voy a poner de lado. No sé si es que se ve. Y voy a tratar de doblar esto. O sea como que de meter esto más dobladito. Y ya está. Listo. Algo así me quedó lo que es vestido. Falta. No sé por qué se ve como un poco chuequito ahí. Pero encuentro que quedó bien. Que quedó ordenadito. Y que ahora me queda ese último espacio. Y creo que ahí voy a colocar lo que les decía. Lo de las sábanas. Que son como más gruesos. Y también unas cortinas que tengo. Y ahí abajito voy a colocar los zapatos. Así que eso lo voy a poner ahora. Voy a estar colocando las cortinas. Que sería como mucho más fácil como que vender esa. La feria y comprarme otras para así poner. Yo creo que compraré unas plomas o unas negras. Para que sí se viera bien. Pero estas moradas siento que las tuve tanto tiempo de mi vida. Que ya no las quiero ver. Así que yo creo que las voy a estar vendiendo también. Aquí van las sabanitas. Y aquí tengo el disfraz de Zylor. O como inspirado en Zylor. Que usé el año pasado para Halloween. Así que lo voy a dejar ahí. Quizás este año me disfracé como de lo mismo. Porque no tengo ni idea de qué disfrazarme. Así que lo voy a dejar ahí también. Antes de pasar abajo. Y así poder enfocar el celu para ese lado. Voy a estar colocando las chaquetas. Mías a este lado del cruce. La parte que tiene que es para colgar. Sí que voy a estar colocando mis chaquetitas. Al principio quería poner esta. Que era como bien grande aquí arriba. Pero no sabía que los jeans iban a ocupar tanto espacio. Así que las voy a dejar aquí adentro. Tenía esta chaqueta colgada. En el como colgador de ropa que hice. Pero esto está como al aire. Y yo siempre tengo como todas las puertas de mi casa abiertas. Entonces se llenó de polvo. Y qué bueno que ahora lo voy a guardar aquí adentro. Acuera que así no se vea tanto. Porque siento que ver la ropa ahí como colgada todos los días. Como que marea un poco. No sé. Es como mi idea. Pero ahí va a quedar como mejor. Y no se va a empolvar tanto. Y me quedan estas tres chaquetas de jeans. Yo creo que esta chaqueta la voy a estar vendiendo también. Porque no la he usado. La he usado que creo una pura vez. Así que esta la voy a estar vendiendo también. Y me voy a quedar con estas dos. Esta me encanta. Así que esta obviamente me la voy a dejar. Y esta es la otra que me compré en las vacaciones. Así que esta también. Como no le he dado tanto jugo. También la voy a dejar. Y esta aunque la vaya a vender. También la voy a colgar. Porque nuevamente tengo que tenerla en algún lugar. Así que ahí en un futuro la voy a estar vendiendo. Y algo así iría quedando hasta ahora con las chaquetas. Así que van a estar colgaditas las mías. Y las del José para ese lado. No sé si hay algo más que tenga que colgar. Pero obviamente lo voy a ir mostrando. No sé si hay algo más que tenga que colgar. Ahora sí va a ser más fácil meter las cositas. Porque ya las tengo ordenaditas. Así que voy a ir colocando como según lo que es. Voy a colocar estos dos aquí. Creo que eso sería todo. Igual no está todo apretado. Porque si yo corro esto para acá. Me queda más espacio para seguir colocando cosas. Así que cuando salga la ropa que aún salta por lavar o que esté lavado. Puedo seguir metiendo más cositas. Así que ahí quedaría mis polleritas. Por fin todas ordenaditas. Y ahora sí con luz de día. Porque anoche me quedé igual hasta tarde. Durando el resto de ropa que me quedaba. Así que ahora por fin les voy a mostrar cómo quedó. Toda mi ropa organizada. Igual hay alguna ropa que saqué. Que la dejé la vez a mi mamá por mientras. Porque la quiero como vender. Y no tenía espacio aquí para ordenarla. Así que eso. Ahora les voy a mostrar cómo quedó. Recuerden que este lado fue el primero que ordené. Este es el lado del José. Así que ahí arriba al final dejé sus polerones. Ahí sus poleras. Camisas. Y yo creo que voy a estar colocando más polero en este lado de ahí. Aquí abajo están todos sus pantalones cortos. Los shorts. Y ahí abajo hay un par de zapatillas. No creo que sean todas. Porque siempre hay zapatillas tiradas por todos lados. Pero ahí las vamos a dejar. Así que ese sería ese lado. Aquí. En la parte de al medio. Dejé colgadas unas par de chaquetas que tenía él. Y también la del trabajo. Y también sus pantalones. Lo voy a abrir. Para que lo vean así a lo grande entero mejor. Al final dejé todos los pantalones en la parte de arriba. Y se puede ver un poquito como que se hunde ahí. Pero bueno. Voy a como figurar después una idea de cómo colocarlos. Así que probablemente por ahora están ahí. Y acá abajo están las chaquetitas. Como les había dicho. Así que eso sería esa parte. Igual quedó un pequeño espacio ahí desocupado. Así que quizás coloque algo ahí. O lo que guardé en el lado de acá. Y lo ponga ahí abajito. Y así tenga para ir. Para colocar más jeans. Y que no se vea como tan doblado. Porque me da miedo de que se vaya a quebrar. Así que cerrando esto. Lo que queda sería los cajones. Así que aquí está como que una parte de la ropa interior. Porque el resto está en el lavado. Y aquí están mis poleras. Que como mis poleras son más cortitas. O como es como menos tela. Sentía que quedaban mejor aquí. Y luego en los cajones que igual se abren entero. No queda como un cacho. Allá adentro. Así que así están todas mis poleritas. Las traté de ordenar por tamaño. Y por lo que eran como estas de aquí son todos los bodys. Todas las poleras de tiritas y petos. Y también estas son poleras de manga corta. Y así para allá. Así que estas serían todas mis poleras. Y aquí en la parte de acá abajo. Guardé traje de baños. También traje de baño del José allá. La ropa de su trabajo. Y un par de pañuelos y un gorro también que dejamos ahí. Y ahora quedaría a mi lado del closet. Que quedó para este lado de acá. Y abriendo. Quedó algo así. En la parte de arriba también dejé los polerones. Como para que se vea del mismo lado que el otro de allá. Aquí dejé chalecos, vitles, camisas. Y cosas que son como un poco más gruesas. Aquí abajo guardé los vestidos. Las faldas y shorts. Así que en este lado de acá están todos los vestidos. Y en este lado de aquí están los shorts. Y arribita están las faldas. Y ese que está ahí arribita es como un vestido de... Para colocárselo encima del traje de baño. Y en la parte de acá hay unas cortinas, unas sábanas, un pantalón y un pantalón de uso. Este era el espacio que les decía. Que eso quizás lo guardo ahí abajito. Para dejar este lado aquí. Y dejar un par de jeans como los que más uso en esta parte de aquí. Para que así de la parte de arriba no se vea como tan llena. Y en la parte de abajo dejé mis zapatillas. Así que eso sería todo ordenado como quedó. Se los voy a mostrar así en grande para que lo vean. El lente de la cámara no es tan como... No graba tanto hacia afuera como que no se abre tanto. Así que trate de colocarme lo más atrás posible para que vieran como es que se ve todo el closet ordenado. Así que ahí se pueden acordar del antes de como tenía toda la ropa tirada encima de la cama. Y así quedó todo ordenadito. Así que eso. Espero que les haya gustado mucho el video. Esto como de organización. Suscríbanse. Recuerden que aquí hay video todas las semanas. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.